Es un evento organizado por ICEX, es una misión inversa, donde clientes potenciales americanos vienen a España a conocer distintas empresas del hábitat. Nos dan la oportunidad de mostrarnos cómo somos, de puertas hacia adentro, ellos siempre nos conocen de puertas hacia afuera, y es una oportunidad única para las dos partes poder saber quiénes somos y cómo trabajamos en nuestro día a día. Creo que, como diseñador, siempre piensas sobre tu objeto favorito. Cuando nos gusta algo, nos decimos que nos guste. Es siempre, quizás es de su papel o de mi papel, pero siempre decimos que esta es la solución. No sabía mucho sobre Bover, antes de venir aquí, he aprendido mucho sobre la compañía y los grandes productos que ustedes tienen que ofrecer. Y creo que hay algunos grandes productos que ustedes tienen que funcionan bien en el mercado estadounidense. No había idea que la compañía comenzó en 1996 y ya tenía la colección que tiene y la calidad de productos que tiene. Eso para ser muy impresionante, eso es lo que escuchamos enаты en. Es algo que siempre lo encontraba, тобою para exactamente esa childwa en su tela, algo que funciona básico, algo que lihat fuera. Lo ha� Blach antes y con el interior. Muy impresionante, zdumablemente, en el gobierno estadounidense que han hecho una iPhone fundamental para usar un punto de vista moderno, pero es still crafted en la mano de mano y en el hecho de que es hecho, es de hecho, es de hecho, es de hecho, es de hecho, de mezclar las metas, de hecho, 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 esta es mi segunda vez aquí, como ya sabes, y la primera vez que estaba muy feliz, porque Begonia vino a la aeropuera, si recuerda, y me llamó. No sabía mucho sobre Beauvais antes de venir, y yo estaba sorprendido a ver cómo beautiful your products are. I had an impression of what the company would be, which was not correct. The light fixtures are warm and beautiful, and not as contemporary and not as cold as some lighting companies can be. Cualquier duda o curiosidad que ellos puedan tener, pueden resolverla. y ellos pueden ver y tocar todo. Creo que se trata de esto, de enseñar las empresas por dentro. ¿Para no? Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!